Música Mi dolor se hace más grande cuando te veo, no te puedo hablar Mi soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más Cuando pienso en ti que no puedo darte lo que quería, que no puedo darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía a no sentirte, a no sentirte mía Música Ahora sí Juan Campo Muñoz y nos vamos pa' rico Barranco Més Mi dolor se hace más grande cuando te veo, no te puedo hablar Mi soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más Cuando pienso en ti que no puedo darte lo que quería, que no puedo darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía a no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará tu traición Suf, sufre, sufre mi dolor, porque es cosa buena, ahora es esa noche hombre Que no puedo darte lo que quería, que no puedo darte lo que quería Que no puedo darte lo que quería, que no puedo darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía a no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor, hasta cuando seguiré con mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor, solo Dios castigará mi dolor